Colisión Andy Ruiz envió a Canelo un texto amenazante, pelea conmigo o muere, Canelo estará de acuerdo? Escribí cartas de amor Andy Ruiz, lo que mejoró con Canelo Tim para enfrentar a temible rival The Destroyer se perfila a su primer gran reto del 2022, por lo que se empleó al máximo para mejorar estos aspectos Andy Ruiz es otro. La forma en la que reapareció con el Canelo Tim dejó a muchos con la boca abierta por las diferencias que mostró, tanto físicamente como en su forma de boxear, pues en este 2022 se enfrentará presumiblemente, a uno de los boxeadores top en la división de los pesos pesados, y por ello la dedicación que le pone a sus entrenamientos The Destroyer había dejado de ir al gimnasio donde practican los pertenecientes al equipo bajo la tutela de Eddie Reynoso, considerado como el mejor entrenador del mundo el año pasado El México americano de un día para otro se ausentó, lo que causó extrañeza también en Saúl Canelo Álvarez, quien pensó que Ryan García lo había influenciado para que dejara de ir ¿En qué mejoró Andy Ruiz con el Canelo Tim? El peleador se dejó en una serie de videos en sus historias de Instagram, y fue captado por algunos aficionados con canales de YouTube, donde Ruiz se ve más delgado, y con mejor actitud al momento de manoplear, lo cual dejó ver aspectos importantes donde mejoró sustancialmente en comparación con su última pelea contra Chris Arreola el año pasado Una de las principales cosas en las que se ve mejor es en el tema de la velocidad Andy Ruiz lanza golpes más certeros debido a la rapidez con la que los saca en sus diversas combinaciones, además de volver a la hora de defenderse o la forma en que esquiva las manoplas para después volver a soltar guantazos Otro aspecto fue el de la potencia en sus golpes Aunque era fuerte, Ruiz puede seguir la fórmula que sigue Canelo Álvarez al apostar por sacar menos golpes pero con más fuerza, lo que puede llevarlo a noquear a sus próximos rivales La agilidad también la mejoró Aunque es un peso pesado, Ruiz se vio con más movilidad al desplazarse arriba del ring, quitándose golpes y avanzando en sus ataques Por último, el aspecto físico lo ha trabajado, lo que puede reflejarse en su rendimiento, pues se ve más delgado, con más músculo y con menor índice de grasa corporal, por eso mismo se ve más ligero y con movilidad ¿Cuándo pelea Andy Ruiz y quién será su rival? Aunque recientemente dijo en sus redes sociales que pronto dará a conocer quién será su rival, se manejan dos nombres para enfrentar en este 2022 El primero de ellos es Deontay Wilder, quien pertenece al mismo equipo de Andy Ruiz Sí, lo hago, y creo que sería una pelea increíble Ambos somos parte del mismo equipo y todo es un negocio No me importaría subirme al ring con él, y siento que puedo vencerlo Tenemos que hacerlo, explicó en The Last Stand con Brian Caster, hace unos días Pero el promotor Bob Arum soltó otro nombre hace unos meses, al buscarle rival al actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury Frank Warren y yo estamos buscando otro oponente para hacer la pelea de Fury en Manchester o en Las Vegas Dependiendo de quién sea el oponente, dijo en diciembre de 2021 el mencionado promotor Así que estamos viendo a Andy Ruiz como una posibilidad, él está disponible o el gran chico finlandés, Robert, Elenius Son las dos opciones principales Supongo que si es Elenius lo hacemos en el Reino Unido y si fuera Ruiz, hacemos la pelea en Las Vegas Andy Ruiz Andy Ruiz manejaba un Porsche 911 Turbo S, pero hace poco presumió en sus redes sociales su nuevo Rolls Royce ¿Cuánto le costó su nuevo auto? Aquí te contamos todos los detalles El boxeador mexicano es considerado uno de los mejores en la categoría de los pesos completos, por lo que dinero no le falta para darse este y otros lujos El Rolls Royce alcanza velocidades de hasta 240 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 5.9 segundos, y tiene potencia de 720 caballos a 4000 RPM Lo más impresionante es que el precio aproximado es de 300 mil dólares, lo que equivale a más de 6 millones de pesos Andy Ruiz debutó a nivel profesional en 2009, pero se hizo más famoso luego de que derrotó a Anson y Joshua en 2019, arrebatándole los títulos de la Amphib, Ombioib, aunque meses después los perdió ante el mismo rival Andy Ruiz regresó a entrenar tras regaños del Canelo Álvarez El Destroyer volvió a los entrenamientos luego de que el Canelo Álvarez lo tachó de indisciplinado, hace unos días subió una foto a su Instagram en la que se le dé en muy buenas condiciones físicas La verdad es que le cerró la boca a todos sus detractores, pues sorprendió con su potencia y velocidad de puños No pelea desde que a mediados del año pasado derrotó a Chris Arreola, en el Dignity Health Sports Park, Carson, California Hasta el momento no hay nada oficial, pero se dice que el próximo rival de Andy Ruiz podría ser Deontay Wilder o Tyson Fury En 36 peleas, ha registrado 34 victorias, de las cuales 22 fueron por knockout y 12 por decisión, y dos derrotas, ambas por decisión La noche gira, contamos la historia del día que nos conocimos Que no me atrevía a darte Bueno, no lo vuelvas a mencionar o te avergonzarás ¿Quién dijo que amaba pero no lo demostró?